¡Suscríbete al canal! Me imagino que van a hacer otra vez dos peleas por cada caballero ¡Seya y sus amigos llegaron al templo de Capricornio! ¡Nah! Pero no vieron al caballero de oro que lo protegía Se apresuraron a cruzar el templo Pero entonces Shura, el caballero de Capricornio los tomó por sorpresa Su potente ataque se paró ¡A Siriu de sus amigos! Eres Shura de Capricornio, guardián del templo de Capricornio Si no puedes volar igual que los otros tres Lo de resquebrajar la tierra te debe de aterrorizar ¡Ja! Si volara para evitar ese ataque seguramente me alcanzarías con otro golpe en el aire ¿Así que te quedaste ahí a propósito para garantizar la huida de tus amigos? Suena interesante Lo lamentarás niño Voy a mandarte a tu perdición Igual que lo hice con Ayoros ¿No? ¿Tú? ¿Derrotaste a Ayoros? ¡Sí! Ayoros se atrevió a atentar contra la vida de Atena Le otorgué su castigo divino Shura El bebé que Ayoros protegió con su vida Hace 13 años Es Atena ¡Imposible! ¿Atena está aquí en el santuario? Tus mentiras no me engañan Pero ¿Has visto a Atena en persona? ¡Ah! ¡Eh! ¡Yo! ¡Bah! ¡Silencio! ¡Cierra la boca de una vez! Te cortaré la cabeza para que por fin te calles Pues bien Vamos a empezar la pelea Y vamos a ver que remate con un A-B-B Vamos a darle pasos tunas a este tipo La verdad siempre Shura de Capricornio me cayó mal Nunca me agradó Vamos a ver si es cierto Déjame preguntarte algo Shura ¿Por qué no nos atacaste en el templo de Capricornio? ¿Te diste cuenta de que estaba allí? No quería manchar la noble estatua de Atena En el templo de Capricornio Con su sucia sangre Se va a poner difícil ¡Cae bajo mi espada sagrada! ¡Vuelo! ¡Tiene la luz de Lushan! Mis manos y pies son lo más que se ha molido Soy el más poderoso de los 12 caballeros de Oro Al máximo se me va a hacer pedazos Puede cortar cualquier cosa Con la espada de Excalibur ¡Más poderosa! ¡La espada! ¡Cae bajo mi espada sagrada! ¡Sagrada de Atena! Para su más fiel silviento ¡No! 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 Estoy tratando de cargar el Ki ¡Vuelo! ¡El dragón de Lushan! ¡Vuelo! ¡El dragón de Lushan! ¡Ah! El guantes ¡Si te atreves a rebelarte contra Atena y el santuario! ¡Juro que te haré pedazos con mi espada! ¡El dragón de Lushan! ¡El dragón de Lushan! ¡Vuelo! ¡El dragón de Lushan! Se quitó ¡Ay! ¡Todo bien me contrató! Bueno vamos a ver Ahí está Escúchame bien Pagarás con tu vida por tu traición a Atena Le di Pero yo creo que no voy a poder lograr el objetivo ¡Lushan! ¡Ascenso de dragón! ¡Que mi vida se extinga! No está nada mal para un caballero de bronce novato No, que me deje ganar y al final salga perdiendo Ahí está No eres nada ¡El escudo del dragón! Según en esta parte se enfrentan Y yo creo que lo van a comentar ahorita Se enfrentan al escudo del dragón Que era una de las armas más poderosas o de la defensa Y la espada de Excalibur Que según él es la espada más poderosa Entonces yo creo que ahorita van a comentar eso Vamos a ver si es cierto O se suelta en la historia Que lo más seguro es que ¡Qué patético! ¡Qué movimiento más inútil! ¿Crees que eso funcione contra un caballero de oro? ¡Claro! ¡Quiero que me permitas liberarte de tu armadura! Creo que sí se la quita ¡Mi espada sagrada! ¿Cómo? ¿Partió en dos el escudo del dragón con un solo golpe? Pronto dejarás de sentir dolor Porque voy a cortarte la cabeza ¿Qué? Justo cuando estaba a punto de morir Su cosmos comenzó a aumentar más y más Parece que a Shiryu todavía le quedan fuerzas Obvio Maestro Perdona por romper mi palabra pero Tengo que Desencadenar la técnica prohibida Shura Voy a usar La técnica prohibida de mi viejo maestro Aunque Si es prohibida porque la hace Hacerme pedazos No voy a morir solo Ah, sí Mueren los dos Ya sé cuál es la técnica prohibida Porque Se mueren los dos Se va a poner loco este hombre Si debo morir Te llevaré Conmigo Tu sangre no oxidará Vamos a ver si es cierto Parece que no lo sabes Cuando arrojaste a Ioros por aquel barranco Aquel no fue su fin Tal era su devoción por proteger a Atena Que trepó para salir de aquel abismo A Ioros Que arriesgó Su vida para proteger A la pequeña Atena Creo que él sí es Un auténtico caballero No Tupelo Tupelo Ay, caray Me estoy confiando, creo Chispas Ya vale el gorro Y me ganó Estoy un poco desvelado La situación ha sido muy buena Mi escuela Ay, por eso de los paros Y el cambio de director Que los papás quieren que se vaya Y que no se vaya Entonces Es desgastante Al final de cuentas Y se produce Malestar Incomodidad Y falta de Un trabajo Deja de resistirte Dasme la fuerza ajena No No pienso En ir solo A Ioros Ariesgó Su vida para proteger A la pequeña Atena Creo que él sí es Un auténtico caballero Es atento Esta muchacha Me niego a creer Lo que dice Este caballero De bronce Creo que ya gané Creo que ya gané La técnica prohibida Ahí está Justo así fue la batalla Bueno, pues vamos a ver Ahora, si la técnica que acaban de ver Es la misma que van a hacer ahorita A morir conmigo, Shura Esta técnica Último dragón El viejo maestro prohibió la técnica del último dragón Se sacrifica la propia vida para vencer al enemigo ¿Cómo? ¿El viejo maestro del templo de Libra? ¿Entonces por qué vas a emplear eso ahora? ¿Por qué? Pareciera que lo agarra de cierta manera que... ¡Por Athena! ¡Oh, oh, oh! ¡Atena! Es vital para la batalla Contra el mal que se avecina Vamos a ver qué pasa Saori acabará con el mal y traerá La paz al mundo Después de eso Con suerte Ya no habrá más niños huérfanos como nosotros Comparada con esa misión ¡Mi vida tiene poco valor! No sabía que quedaba gente como tú Ahora me doy cuenta de que estaba equivocado Perdóname, Sirio ¡Perdóname, Ayoros! No se muere No debes morir aquí, caballero Según me pierde el conocimiento La gente como tú tiene que sobrevivir Y seguir luchando por Athena ¡Ah, no! Sí Muere Capricornio Me gusta cómo se ve Solo espero Que podamos velar por Athena Desde el cielo ¿Verdad, Sirio? ¡Sirio! Ah, ya había perdido el conocimiento ¡Este cosmos! ¡Sirio! ¡Sirio! Para que vean Siempre Sean de Chillón Para variar Pues yo creo que sería todo por este capítulo ¡Ay, perdón! Pues yo creo que sería todo por este capítulo Nos vemos en la próxima Y nos vemos ¡Felices Juegos! ¡ dużo por este capítulo! ¡Masí te 이름os! ¡Masí te 이름os de bijvoorbeeld Pero no te Cincäusche ¡��os co-emigues! ¡Qué demasiado motiva ¡C routines reto! ¡Has mudado!